Suscríbete al canal Vale, vale, pero me quiero seguir aquí Que yo me he ganado unos códigos Dios mío, Dios mío Que me cogen, ay, que me cogen Me han cogido, chavales, me han cogido, me han dado mando para el pelo Pues chicos, este es el lobby El lobby, mirad, mirad que bonito se ve visualmente, eh Nos vamos a ir cogiendo estas piedrecitas No sé para qué, pero las vamos a ir cogiendo Qué guapo, mira, mira, mira Bueno chavales, vos traéis venido aquí a por unos códigos, ¿no? Espérate que estoy aquí perdiendo el tiempo, chavales Vos traéis venido aquí a por unos Así que venga, chavales, vamos al lío Para que en general los códigos del juego tenemos que ir aquí donde pone promo codes Y aquí donde se ponen los códigos del juego Actualmente tenemos 5 códigos relativos Son los siguientes Tenemos este, Baby Kong, con la B y la K en mayúscula No sé qué me va a dar, la verdad que es sorpresa Baby Kong, vamos a confirmarlo A lo mejor me da cristales ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? 57 cristales, madre mía ¿Qué ha pasado? Ay, Dios mío, que estáis en el código rompiendo Pero espérate que me faltan más códigos todavía Cago en 10, me faltan más códigos, chavales El segundo código es este Obi, con la O en mayúscula Imagino que también nos dará cristalitos Confirmamos, código Obi Ahí nos vemos, ¿cómo sube? ¿Cómo sube? ¡Ole, ole, ole, ole! Oye, oye, ¿le has dado un like al vídeo? Pues venga, hombre, pégale un like al vídeo, hombre, que se te ha olvidado El tercer código es este Godzilla, con la G en mayúscula Vale, también, codigazo del copo de bueno Confirmamos Pero tenemos chicos más cristalitos Para nosotros ya tengo ya 157 No sé para qué quiero tantos, pero tengo un montón También tenemos este, Kong Con la K en mayúscula Codigazo también del copo de bueno Vale, por cierto En este juego también se regala un UGC Kong, con la K en mayúscula Vamos a darle, vamos a darle Vamos ahí, 237 ya Soy, soy gemote rico Espérate, quiero, quiero irme a Espérate, si me mato Me quiero ir a la zona Me cago en 10 Es que yo no quiero coger cristalitos ahora Me voy a tener que salir del yodo Porque quiero ver cómo se consiguen los UGCs Para explicaroslos Cómo salto, cómo salto, chaval Cómo salto, chaval A ver si llegó el final del to Se están escuchando aquí unos ruidos to raros Imagino que para conseguir el UGC Tenemos que pasarlo en el lobby 7, 8 veces Conseguir un montón de cristales Vale, con los códigos van a ayudar ¡Hola! El con Minicón, es minicón, ¿no? Chiquitillo ¡Vámonos! Vamos a tirar para arriba Pero, pero, hostia Que me matan ¡Qué locurón! ¡Qué locurón! Bueno, a mí parece sencillito, ¿eh? De momento parece... Hostia, hay estas calaveras Vamos a ver que me comen Que me van a comer ¿Hora qué? ¿Hora qué? Dios, ¿y a dónde estoy? Madre mía, es que yo venía nada más que aquí a dar unos códigos Así me da tiempo, chavales Y luego os explico cómo conseguir el UGC No te voy a estudiar el vídeo, ¿eh? ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Dios! Vale, lo vi, lo vi No parece difícil, ¿eh? No parece difícil Porque no sé si es muy largo o no Es muy largo Y yo voy aquí un buen rato, ¿eh? Se me está alargando el gameplay Sin parar, ¿eh? Como los pros ¡A palos para abajo! Aquí llegamos a la zona A la zona de fuego Donde podemos ir Voy a girar para aquí como la compañera Así no voy solo ¿Es por aquí? ¡Vamos, que no! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Madre mía, no se dio aquí el mejor jugador del lobby Del mundo mundial ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Él es mi primera vez, eh! ¡Dios! ¡Hay una mano ahí gigante! ¡Es el Megacón! ¡Voy para allá! ¡Ah, mira qué bien! Ya lo hemos jugado, ¿no? ¡Qué bien! Esto de la película de Godzilla Con el imperio El imperio A ver, aquí hay una cosa que pone ¿Dónde están los UGCs? Que no los veo Aquí En cuatro horas y media Cago en diez Bueno, ya volveremos Y si juegas, le das al juego Le das like al juego Consigimos más UGCs ¿Y esto? A veces es una foto, ¿no? Para miniatura ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Vaya qué foto más guapa! ¡Anda, esta! ¡Esta sí que ha molado! Bueno, chavales, manada Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue mínimo a 500 likes Y te voy a dejar ahí un par de videítos Para que sigas cajeando códigos En otros juegos de Roblox Ahora sí, chavales, me despido Hasta el próximo vídeo ¡Adiós!